En este vídeo y los siguientes vamos a ver distintas opciones de que disponemos para sintetizar voz en Python. Esto es lo que se conoce como text-to-speech o TTS para los amigos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, en este vídeo vamos a ver la librería más popular para este fin. Y esto se debe sobre todo a su sencillez de uso y la calidad del resultado. De hecho, esta es la librería que utilicé en este bot que os mostré aquí. Hay muchos vídeos y artículos en los que se habla de esta librería, pero yo me voy a desmarcar de todos ellos mostrándoos un par de truquitos, los cuales mejorarán en gran medida el resultado final. Y si no, ya lo veréis. La librería que vamos a ver en este vídeo es la que usa Google en su página Translate. De hecho, vamos a verla en la web. Seguro que todos conocéis ya esta página, translate.google.com. Pues bien, vamos a sintetizar, por ejemplo, este texto. Si pulsamos en este icono de aquí, pues podremos escucharlo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Y como veis, el resultado final es bastante bueno. Vamos a ver cómo se haría en Python. Lo primero, como siempre, es instalar la librería. Y esto es tan sencillo como pip install gtts. Bien, pues vamos a hacer un pequeño programa y probarlo. De módulos de Python vamos a usar time. Este módulo no es necesario para usar la librería, pero yo lo voy a usar para que veáis lo rápido que se obtienen los resultados. Y de módulos de terceros, pues la librería que acabamos de instalar, la cual importaremos de la siguiente manera. De gtts import gtts. Fijaos en las mayúsculas, ¿vale? Esto es una clase. Aunque no sigue la convención de nombres de Python, realmente es una clase. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a definir una función, la cual se va a encargar de sintetizar un texto que recibirá como entrada y guardará el resultado en un archivo de audio mp3. Tal que así, por ejemplo. Le llamamos texto a voz, recibirá un texto como entrada y un archivo de salida, que por defecto será voz.mp3. Lo primero que voy a hacer es guardar en la variable inicio el timestamp en el que se inicia esta función. Hacemos un print informando de que se va a iniciar el proceso y procedemos a ello. Y lo hacemos de la siguiente manera. En una variable que voy a llamar, por ejemplo, tts, ¿por qué no? Voy a guardar el resultado de lo que vamos a ejecutar. Y lo que vamos a hacer es uso de la clase que hemos importado, a la cual le pasaremos los siguientes argumentos. El primero, como no, el texto. El siguiente que le vamos a pasar es el idioma del texto. El siguiente es el dominio que queremos utilizar. El argumento se llama tld y le vamos a pasar es también. Este argumento sirve para definir qué tipo de acento va a tener el resultado final. En mi caso, como quiero español de España, pues sería es también. Todo esto lo tenéis explicado mucho más en detalle en la documentación oficial de la librería, que como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y le vamos a pasar un último argumento que se llama long check y que vamos a definir como false. Voy a indicar aquí en comentarios para qué sirve cada argumento. Y como veis, long check sirve para comprobar si el idioma detectado en el texto está disponible. Es decir, por defecto, este valor es true. Si no lo definimos en false, la clase lo que va a hacer es intentar detectar en qué idioma está el texto de entrada. Como nosotros ya sabemos que está en español y queremos acento español, definimos esto a false. Así nos evitamos ese paso y obtendremos el resultado más rápido. Bien, una vez que hemos sintetizado el texto, solo nos queda guardarlo. Y lo hacemos tal que así. Súper sencillo. Usando el método save del objeto TTS. Le pasamos la ruta de salida, que recibe como argumento la función, y listo. Y por último vamos a mostrar el tiempo que ha tardado. Al timestamp actual le restamos el de inicio que hemos guardado aquí. Y con esto ya estaría. Vamos a definir main para hacer uso de la función que acabamos de desarrollar. Tal que así, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo texto que hemos usado antes en la web. Guardo y ejecuto. Lo probamos. Y como veis, en apenas un segundo hemos obtenido el resultado. Se ha sintetizado la voz y se ha guardado el archivo. Y aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo a ver qué tal ha quedado. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, supongo que como yo habréis notado algo raro aquí. La locución tiene dos pausas que no figuran en el texto. Es decir, si os fijáis en el texto, el texto no contiene ninguna coma ni ningún punto, que sería lo que indicaría esas pausas. Obviamente, esto ya lo he hecho a post así para que veáis las limitaciones de esta API. Pero lo más curioso de todo es que cuando lo hemos usado en la web, no se realizaban dos pausas. Si habéis estado un poco atentos, os habréis fijado de que realmente se realizó una pausa. Una pausa indebida. Para los que habéis estado distraídos, vamos a volver a escucharlo, a ver dónde se produjo y luego os cuento por qué. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como os habréis fijado, justo aquí, a continuación de biblioteca o, ha realizado una pausa. Una pausa que no toca. Sin embargo, en Python ha realizado dos. ¿Esto a qué es debido? Pues es debido a lo siguiente. En la librería de Python hay un límite máximo por petición de 100 caracteres. Es decir, en un texto largo como este, la librería internamente, si el texto tiene más de 100 caracteres, tiene que realizar varias peticiones a la API. La librería está diseñada para que, si hay signos de puntuación como una coma, un punto, etc., pues divide las peticiones por ahí, que es donde toca realizar las pausas. Si no hay signos de puntuación, pues cogerá el máximo de caracteres posible, que, como os acabo de decir, es de 100 caracteres. Sin embargo, en la web el máximo es de 200. El motivo de esto, no estoy seguro, pero me imagino que será que, inicialmente, en la web habría un máximo de 100 caracteres. Posteriormente, desarrollarían esta librería y establecerían el máximo de 100 caracteres, que era lo máximo que soportaba la API. Con el tiempo, me imagino que Google habrá subido el máximo a 200 caracteres. Y por lo que sea, la librería de Python no la han actualizado a ese máximo de caracteres. Pero aquí es donde entra el primer truquillo que os dije que os iba a mostrar. El cual consiste en, básicamente, modificar el atributo en el que se establece el máximo de caracteres en la librería, para poder usar los 200 caracteres como se usa en la web. Y lo haremos tal que así. De hecho, es tan sencillo como modificar el atributo que guarda ese valor en la clase. Entonces, lo podríamos hacer a continuación de importar la clase, pero a mí me gusta más cómo quedaría antes de usarla en la función. Es decir, aquí, por ejemplo. Entonces, de la clase gtts, el atributo se llama google.tts.max.charge, al cual cambiaremos el valor a 200. Y ahora sí, fijaos si guardo y ejecuto. Ya se ha procesado en 0,79 segundos. ¡Amazing! Vamos a escuchar el resultado. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Pues bien, como veis, ahora obtenemos un resultado idéntico al de la web. Así que, logro desbloqueado. Pero a continuación os voy a mostrar mi segundo truquillo para esta librería. Habréis notado, como yo, que la locución va como muy lenta, como si se lo estuviera explicando a un lelo. Digo yo que no será solo cosa mía, ¿verdad? Y me imagino que esto es así porque como fue diseñada para Google Translate, es decir, para traducir textos, pues para que vayamos pillando mejor el texto o la traducción. No sé, digo yo que será por eso, no sé. Pero vamos, el resultado final no me convence. Debería de hablar más rápido, ¿verdad que sí? Pues bien, os voy a mostrar cómo podemos acelerar el audio en Python. Eso sí, lo más importante, sin modificar el tono. Como sabéis, lo habitual es que cuando aceleramos un audio, pues pasa a tener un tono más agudo. De ese estilo, ¿verdad? Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es acelerar el audio sin modificar el tono. Y como veréis, la diferencia es bastante considerable. Bien, para lograr tal proeza necesitamos instalar FFMP, que como sabéis es un software libre y de código abierto. Y que en procesamiento de multimedia es Dios. Se puede hacer de todo y un poquito más. Así que nada, vamos a instalarlo en Windows. Para ello, simplemente nos vamos a este enlace que os dejaré en la descripción del vídeo. Y aquí tenemos los distintos sistemas operativos. Yo como lo quiero para Windows, pues clic ahí. Y como veis, tenemos dos sitios de donde lo podemos descargar. Voy a escoger el primero, el cual me lleva a esta página. Si me voy abajo, veo que aquí está la última versión. De estas dos, voy a escoger la Full. Si queréis saber la diferencia, investigáis. Selecciono este y lo descargo. Una vez descargado, como es un archivo comprimido, lo descomprimimos. Podéis usar el descomprimador de archivos que más rabia os dé. Yo voy a usar, por ejemplo, 7zip. Extraer en el nombre de archivo. En un momentín se descomprime. Entramos en la carpeta. Y ahora entramos en BIM. Y aquí tenemos los ejecutables. Si queréis saber para qué sirve cada uno de ellos, investigáis. Bien, ahora estos ejecutables necesitamos que estén en el path. Esto del path ya lo he explicado en vídeos anteriores. ¿En cuál? No me acuerdo. Si queréis lo buscáis o le preguntáis a Google o a vuestro cuñado. Pues eso, como necesitamos que esté en uno de los directorios que está en el path, yo he optado por lo siguiente. Selecciono los tres ejecutables. Los corto con Control-X, por ejemplo. Y ahora entro en la carpeta donde he instalado Python. En mi caso, cPython. Y me voy a la carpeta que se llama Scripts. Esta carpeta está en el path. Entonces lo pego aquí. Ahora ya tengo los tres ejecutables de la suite FFMPEG en una carpeta del path. Así que ahora, de forma muy sencilla, ya podremos acelerar el audio en Python. Vamos a ver cómo se hace. De la librería estándar de Python vamos a importar su proceso para poder hacer uso del ejecutable. Y ahora lo que vamos a hacer es, a continuación de haber guardado el MP3, acelerarlo con FFMPEG. Entonces, antes de mostrar el tiempo, vamos a acelerar el audio con FFMPEG. Y el comando que vamos a usar es el siguiente. Lo voy a guardar en la variable comando. Y el comando sería FFMPEG-Y. Esto lo que hace es que si existe el archivo de salida, lo sobreescribe. Guión I es para indicarle el archivo de entrada, que en este caso sería el de ruta salida, el MP3 que hemos guardado aquí. Y ahora aplicamos un filtro de audio. Guión Filter, dos puntos A, para indicarle que es de audio. Y aquí los parámetros del filtro de audio. A tempo, 1.30. Aquí es donde decimos cuánto queremos acelerar el audio. En este caso lo estoy acelerando un 30%. He hecho varias pruebas y creo que es la velocidad idónea. Guión VN lo que hace es deshabilitar la salida de vídeo, que bueno, da un poco igual porque en este caso el archivo de entrada no tiene vídeo, pero sí, sí. Y esto sería el nombre del archivo de salida, al cual vamos a llamar, por ejemplo, pues voz acelerada FFMPEG, por ejemplo. Y al indicarle extensión MP3, ya le estamos indicando a FFMPEG que el archivo de salida tiene que ser un MP3. Porque FFMPEG es muy listo. Pues bien, este sería el comando. Pues ahora vamos a ejecutar este comando en Python. Y lo haremos, por ejemplo, tal que así. Ejecutamos el comando, le indicamos shell true, porque estamos pasando un string, no estamos pasando una lista. Como recordaréis del vídeo en el que vimos su proceso. La salida estándar, pues la redirigimos a pipe. Y los errores, lo mismo. Con esto logramos que al ejecutar el comando no se muestre nada en la terminal. Y sin más, mostramos el tiempo resultante, el tiempo que ha tardado todo este proceso. Veréis que es todo muy rápido. Guardo los cambios y lo ejecuto. Lo ejecutamos. Como veis, en apenas 1,29 segundos ya tenemos el resultado. Fijaos que este es el audio sin acelerar. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades. Y este es el acelerado. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades. Y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado. Y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. No sé vosotros, pero a mí me gusta muchísimo más así. Me parece mucho más natural. Y esto es todo lo que quería mostraros. Os animo a que trasteéis con esta librería y hagáis vuestras propias pruebas. Así que una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!